Pues aquí, ¿qué tal? nuevamente Captain Iceman, ahora saliendo de Monterrey hacia Puerto Vallarta y solamente quiero compartirles con ustedes el Rotate MD-80, verdaderamente una joya lo compre apenas el jueves, ya he estado estudiando los procedimientos y todo ya le vamos agarrando la onda, pero aquí en el X-Plane 11.5 Beta 4 con el Volcán, verdaderamente es una... es extraordinario, nunca había tenido una experiencia realmente en el simulador tan... así tan suave, y pues aquí con los Hortos podemos ver cómo se cruza la Sierra Madre Occidental siempre me hago porlas entre el Oriente y el Occidente entre el Echo y el Whisky, pero creo que es la Sierra Madre Oriental dejémoslo por ahí así, y bueno, si me estoy equivocando, pues una disculpa pero es... los Hortos aquí que se ven geniales les damos una vista desde el ala, como lo está viendo el Pax se pueden ver ahí el Framerate que tengo con prácticamente todos los settings excepción del escenario, que no está un notch abajo de máximo, pero... es verdaderamente una... una gozada, una gozada, tiene unas vistas aquí... verdaderamente... formidables para ahora, que solamente podemos volar sin salir de nuestro cuarto en esta época del coronavirus, y pues ahí digo, no los... no vamos a echar todo el vuelito aquí con el video, pero pues... solamente aquí compartiéndoles la salida, y un poco de... aquí el... el library Aeroméxico como... como se ve, este library lo hice con el Substance Painter, un ratillo utilizándolo y pues aprovechando que ahora podemos tener los reflejos máximo aquí en el... en el X-Plane la verdad es que se ve muy bien, jaja, está mal que yo lo diga, pero... se ve muy bien, y este avión, el MD-88 es un avión que... pues estuve volando mucho como... como Pax cuando era un... chico adolescente... y aquí pues... vamos a llegar a... Puerto Vallarta... bueno... no vamos a llegar a... apenas estamos en ascenso, estamos dejando... 2.0.0... y aquí por andarles enseñando ya se me fue el altímetro... a nivel de vuelo... y está a 29.92... no pasa nada... no pasa nada... es el... copy que no me avisa... Chiva... ya es Transition Altitude... pero... la calidad de este avión... es... es impresionante... yo... honestamente... se los digo... ya es de mis favoritos... ya es de mis favoritos... y... realmente... tiene aquí el hábitat... aquí con... plan de vuelo... aquí con... plan de vuelo... que bajamos del Simbrief... aquí con... todos estos detallitos... del plan de vuelo... verdad... ahí tenemos también... nuestras cartas... y ahí vamos... listos... a la parte es Aha... ...de prueba... ya esta buena... ya sabemos... de la puerta pero... pero... realmente... reame se los recomiendo... el... el... ya es los... Frame... el Frame Rate... es muy bueno... muy 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 bueno... y... pues... si quieren mirar algo no tan... automatizado como el SIBO o Airbus y pues quieren algo un poquito entre el 727 y el 737-200 de FlyJay SIM la verdad les recomiendo se los recomiendo este junto con el podría ser el análogo al EXEC 737-300 aunque el 737-300 pues ya es un poquito más avanzado en cuanto a su aviónica piloto automático y FMC pues muy bien más adelante que vamos a empezar a que estemos cerca de Puerto Vallarta pues ponemos otro otro videíto por ahí y pues los dejamos con una bonita vista aquí del avión en vuelo vamos a dejarlos con algo un poco más interesante volando voy ahí está una bonita postal aquí del MD-88 con el Iberi de Aeroméxico voy a dejar ahí la liga para que si les gusta el Iberi o la quieran probar la descarguen y pues haganle un rate ahí like el video follow me and follow Moshi y hasta la próxima muchas gracias Captain Iceman over now y y y